de la Universidad de Concepción. La ampliabilidad que vamos a vivir en octubre del 2020 está con nosotros nuevamente Moira Adelano para contarnos todos los interesantes detalles que nacen justamente en esta tercera versión de la feria ya, Moira, ¿no? Así es, tercera versión de la feria, así que ahora en octubre 2023, ¿verdad? La tercera versión de esta feria laboral y de emprendimiento virtual. Así es, importante reconocer también el tema virtual, que se abre la opción de que nos sigan a través de todo Chile y por qué no el mundo, ¿no? Tenemos también a un invitado que se suma justamente a esta conversación, él es Isaúl Parra Pierar, director general de Relaciones Institucionales de la Universidad del Bío Bío. Un placer también tenerte en esta instancia para conocer detalles de cómo es que la Universidad del Bío Bío también se vincula con ferias como esta. Muchas gracias por la invitación y por supuesto para nosotros es extremadamente relevante poder abrir estas oportunidades a nuestros egresados y, por qué no, desde nuestros alumnos actuales, tenerlos ahí atentos a lo que se viene. Sí, Moira, hemos hecho ya algunas entrevistas interesantes con algunas de las personas, ¿verdad? Hay entidades que van a formar parte de esta nueva feria 2023 y siempre es importante destacar el esfuerzo y el trabajo colaborativo de instituciones tan importantes universitarias como la Universidad del Bío Bío y tantas otras que también van a formar parte de este nuevo desafío, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo creo que es una de las fortalezas y tremendas fortalezas que tiene esta Feria Laboraria y Emprendimiento que, como tú bien dices, va a tener su tercera versión ahora en octubre. Es precisamente el trabajo colaborativo de las universidades del CRUCH, Bío Bío y Ñuble y además se suma el Instituto Profesional Virginio Gómez y el Centro de Formación Técnica Lota Arauco. Entonces, entre todas estas entidades hemos organizado las versiones anteriores de la Feria y por supuesto que esta tercera versión mejorada y donde vamos a incorporar una cantidad de otras alternativas muy interesantes porque lo que queremos es vincularnos con nuestras comunidades. Así es, sí. Súper potente este objetivo también de trabajar de manera colaborativa para un fin tan importante que es la empleabilidad y el emprendimiento. Y, Saúl, cuéntame también cómo es para ustedes comunirse al Bío Bío el desafío de poder justamente implementar oportunidades como estas que hagan justamente que el objetivo se centre en poder ayudar a tantas personas, egresados y también empresas a encontrar y a comunicar, ¿cierto?, con estos mundos que son tan importantes de Iracoplango. Bueno, sí, es extremadamente relevante un poco por las dificultades de empleabilidad que tienen nuestros y nuestras estudiantes, pero en el fondo el rol que cumplimos es de conectarlos. Nosotros somos quienes permitimos que las empresas de la región y las exalumnos de nuestras universidades e institutos profesionales, ¿verdad?, puedan conocerse entre ellos y acceder mutuamente a esas ofertas laborales que para ambos son extremadamente relevantes. O sea, las empresas andan buscando personas idóneas para las necesidades que tienen, ¿no es cierto?, y nuestros y nuestras estudiantes están ahí expectantes en la búsqueda precisamente de esas oportunidades. Por lo tanto, la labor que nosotros cumplimos es vital en este, como agentes de conexión entre estos dos mundos, ¿no es cierto?, y quisiera hacer una especial mención a la relevancia del emprendimiento. Hoy en día la empleabilidad tradicional de salir al mundo a lanzar currículums ya está casi que un poquito obsoleta, ¿no es cierto?, o incluso salir a buscar trabajo en el diario ya no es algo que se hace. Entonces esto, la feria que sea online es extremadamente relevante. La pandemia nos dejó de herencia esta necesidad de hiperconectarnos entre nosotros y con el mundo. Sí, lo hemos hablado también en otras oportunidades, Moira, en estos capítulos donde justamente queremos relevar la importancia de estas ferias de empleabilidad y emprendimiento. Y es súper necesario también entregar esa cercanía de cómo han sido las versiones anteriores. Y hoy día este condimento que está más fuerte, ¿no?, y sólido aún, que es la virtualidad, como bien decimos, esta necesidad de conectarnos y esta amplia posibilidad de, a través de la virtualidad, poder acceder a que nos vea gente de Osorno, que pueda también conectarse personas de Santiago, como las invitadas que tuvimos la semana pasada, y también de manera universal incluso, ¿no? Claro, la semana pasada conversamos con una súper aliada, ¿verdad?, argentina, que estaba desde Buenos Aires. Exacto. Entonces, bueno, por supuesto que este espacio virtual, esta feria virtual y el formato es muy importante, y Saúl, mi colega, ¿verdad?, en relaciones institucionales de la Universidad del Bío Bío, por supuesto que nuestro papel es conectar, vincular, precisamente que el ecosistema del mundo laboral, del mundo profesional se relacione, y creemos que esta es una muy buena instancia, ¿verdad?, donde compañías, empresas, organizaciones del tercer sector, corporaciones, fundaciones, servicios públicos, ¿verdad?, puedan ofertar hoy día prácticas profesionales para estudiantes que están a punto de egresar, pero también ofertas laborales de calidad muy diversas, extendidas en todo el territorio nacional, por tanto en todas las regiones de Chile, y nosotros decimos que la feria es organizada desde Bío Bío Ñuble, pero es para todo el territorio nacional, y hoy día, la versión 2023 va a contar también con un tercer pabellón, ¿verdad?, que tiene que ver con emprendimientos en ese sentido globales, si significa que yo puedo trabajar de manera telemática o presencial en otras compañías, en otros lugares, en fin, entonces, entrega una posibilidad de buscar un empleo por primera vez, pero también existe la posibilidad de poder revisar ofertas realmente interesantes, que a lo mejor me van a permitir cambiar, ¿verdad?, lo que yo hoy día estoy haciendo, y tal vez vincularme de manera mucho más cercana con empresas con las cuales comparto, por ejemplo, valores, donde me hace mucho más sentido, y las empresas a su vez andan buscando talentos, personas, que tal vez, bueno, sabemos que en nuestras universidades y con nuestras entidades, ¿verdad?, de formación, entregan una formación técnica muy importante, universitaria, profesional, pero también andan buscando características que nuestras universidades y nuestros centros de formación tienen, y que tienen que ver con esta mirada más emprendedora, mucho más integrada, una mirada mucho más global, ¿verdad?, de lo que está pasando en el mundo, y por tanto, también, y habilidades que las personas pudieran tener, ¿no?, el poder trabajar en equipo, el saber escuchar, el trabajar colaborativamente, que en el fondo son habilidades que hoy día son muy bien valoradas, y que creemos que esta feria, que no solamente va a ser para nuestras comunidades directas, como nuestros estudiantes y nuestros alumnos, ¿verdad?, sino que también es un servicio que ofrecemos a la comunidad de manera gratuita y abierta, gratuita también para las empresas, y creemos que esto es un servicio de una manera también de vincularnos de manera muy activa con quienes necesitan estos espacios. Sí, como universidades, también el poder destacar, no solamente la enseñanza de los propios alumnos de futuro agresados, sino que también entregar estas experiencias de vida, que van a hacer que de manera profesional ellos puedan comprender, y quizás, y conectar con algunas empresas que sean las que puedan hacer que tengan un futuro también profesional, pero no solamente vinculados a los propios estudiantes, sino que también que sea abierto a toda la comunidad, y que sea algo que pueda trascender también a nivel nacional e internacional. Sí, yo quisiera relevar la importancia de la responsabilidad social universitaria. Las universidades tenemos una responsabilidad con la comunidad. Perdón. Hacemos movilidad social de una u otra manera, recibimos estudiantes con situaciones complejas, ¿no es cierto?, familiares, sobre todo en temas de empleabilidad, ¿verdad?, y muchos de ellos son primeras generaciones universitarias, por lo tanto, no sacamos mucho con lanzar profesionales al mundo si no asumimos la responsabilidad de conectarlos con el medio laboral. Por lo tanto, creo que más allá de las oportunidades que abrimos, ¿no es cierto?, esto está dentro de la responsabilidad social universitaria de las universidades que participamos en esta feria. Sí, qué interesante punto, Moira, ¿no?, esta responsabilidad social para que los alumnos y alumnas de las distintas casas de estudios tengan justamente acceso a poder conectarse desde incluso antes a empresas, ¿verdad?, a incubadoras y a tantos lugares que finalmente van a hacer que ellos encuentren este objetivo tan importante que es encontrar un lugar para poder trabajar y desarrollarse. Por supuesto, yo creo que compartimos plenamente este valor, ¿verdad?, como entidades organizadoras de que tenemos una responsabilidad muy importante con quienes forman parte de nuestra comunidad y tenemos que ofrecer todas las alternativas que efectivamente vinculen, conecten las necesidades de, obviamente, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes con su mundo profesional, con ese mundo laboral, con eso que está allá afuera y que tal vez es tan desconocido. Tenemos que hacer ese vínculo, tenemos que extender nuestra gestión también, ¿verdad?, a abrir esos caminos, esas conversaciones, esos espacios, esas vinculaciones. Y por tanto, las compañías, las empresas, las organizaciones del tercer sector son fundamentales de también convocarnos a participar de este proceso que creemos que, bueno, generamos una relación de mucha virtuosidad, ¿verdad?, entre todos los eslabones de este ecosistema que consideramos que es fundamental para la gestión de nuestras entidades. Y no solamente hablamos de empresas, sino que también, por ejemplo, en tu caso, como hijo de Coco Pirat, una gran artista regional, también le damos cabida y espacio, por ejemplo, a los espacios culturales, a los espacios colaborativos. Es un gran mundo, ¿no?, de posibilidades que se van conectando. ¿Qué te parece también eso, no solamente situarnos en las empresas propiamente tal, sino que en todo este es un sub y gran mundo de lo que es el tema de lo profesional, ¿no? Bueno, entender en el fondo que empresa tampoco es exclusivamente la figura tradicional a la que estábamos acostumbrados. Exacto. Hoy en día hay una serie de emprendimientos de índole muy diversa, desde la industria creativa, no sé, tenemos el teatro regional, etcétera, y Moira mencionaba también los organismos públicos, en donde gran parte de nuestros y nuestras egresados están ejerciendo funciones vitales dentro de los organismos públicos. Exacto. Por lo tanto, en realidad es desmitificar también esto de la empresa, ¿no es cierto?, de la industria y abrirnos a toda esa gama diversa de posibilidades. Sí. Empleabilidad en su mayor, digamos, en su mayor expresión como término también, y emprendimiento. También hablamos de tantos emprendedores que le había ahí en la región del Bio Bio, hemos conocido a más de 200, por ejemplo, en nuestro programa de la mañana. ¿Cuál es la importancia también de poder potenciar a los emprendedores a través de una feria tan positiva como esta, que nace desde estas distintas casas de estudio? Creemos que la feria también tiene que ser una plataforma, decimos nosotros, ¿verdad?, para poder visibilizar todos estos emprendimientos y, bueno, las experiencias, y poder compartir las experiencias que esas emprendedoras y emprendedores han tenido. En los niveles, en los distintos niveles de desarrollo, poder compartir experiencias, que nosotros decimos que el compartir experiencias, el compartir cómo han hecho su ruta, el compartir, ¿verdad?, dónde han buscado financiamiento, con quiénes se han relacionado, ¿qué no les ha resultado? Claro. ¿Cómo han logrado sortear ciertas dificultades que no se encuentran en el camino? Creemos que todas esas experiencias son muy relevantes precisamente para, bueno, una, destacar, ¿verdad?, lo que ese emprendimiento va a comercializar y poner en el mercado y a disposición de la comunidad, y por tanto podemos tomar contacto con ellos, comprar, en fin, no sé, pero conocer estas experiencias de vida, que creemos que aportan muchísimo a quienes están saliendo al mundo laboral o quienes andan buscando nuevas alternativas, ¿verdad?, para su desarrollo profesional, también mirar estas experiencias porque ahí también, bueno, uno descubre que hay otros mundos, ¿no?, a los cuales las personas pueden acceder y creemos que ese es un valor sumamente importante y a propósito de esa responsabilidad universitaria, esto también es parte de ese ejercicio, ¿eh? Sí, totalmente. Y queremos que sea algo permanente, siempre colaborativo, de sumar a cada vez más actores porque creemos que esto es un tema muy transversal y que sirve para todas las entidades y para todos los involucrados de manera muy positiva, así que estamos muy contentos con lo que hemos logrado hasta ahora y nuestra feria ya está instalada como una marca a nivel nacional y eso también es muy destacable y esperamos entonces con esta nueva versión, con estas vinculaciones, ¿verdad?, con compañías internacionales, precisamente generar esa internacionalización y este tema transversal y global que hablaba Isabel, ¿verdad?, hoy día de estar muy conectados, ¿no?, y conectados al mundo del desarrollo profesional, bueno, claro que central para nuestras tareas. Claro, y también hay mucha gente que nos ve desde la región del Ñuble, por ejemplo, el poder descentralizar, el poder dar una oportunidad más allá a través de justamente lo virtual y de estos canales que hacen comprender que Chile no es solamente Santiago ni Concepción, ¿no?, sino que también poder acceder a formar parte de una feria como esta a todas las personas desde otros lugares incluso. Sí, bueno, nuestras universidades, Universidad de Concepción, Universidad del Bío Bío, no sé si somos las únicas, pero creo que de las pocas bi-regionales del país, por lo tanto, tenemos ahí también un impacto importante en los territorios. Y quiero instalar otro tema que es, en el fondo, la diversidad y la flexibilidad y el dinamismo de los mercados. Creo que hoy en día no podemos quedarnos con lo habitual, con lo tradicional, sino que tenemos que estar ahí en el tope, punta de lanza, asumiendo y conociendo estos mundos diversos y cambiantes. Hoy en día incorporaciones de la tecnología como la inteligencia artificial nos han movido el piso, ¿no es cierto?, nos han remecido la mesa y nos han llamado a estar atentos, a estar muy atentos, porque se dice que hay profesiones que podrían empezar a correr cierto riesgo de su empleabilidad por ser reemplazados por la inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos siendo llamados también a estar muy, muy atentos con lo que está pasando en el medio y adaptarnos. Sí. Que no se adapta... Exactamente, va quedando atrás. Exacto. ¿Cómo se va entendiendo también este proceso, Moira, de, como bien dice, ir reinventándonos constantemente como feria, como universidad? ¿Cómo se visualizaron, por ejemplo, las jornadas anteriores, verdad, los años anteriores? ¿Y cómo ves también el esfuerzo y todo lo que ha ido significativamente pasando con respecto a los años anteriores a lo que se viene en esta apuesta del año 2023? Bueno, yo diría que hemos ido estrechando lazos, verdad, y trabajo colaborativo con muchas empresas, muchas compañías, muchas fundaciones, muchas entidades del tercer sector, también con el servicio público. La idea de mirar en este espacio, un espacio colaborativo donde todos nos beneficiamos y concuerdo que en tiempos de incertidumbre como estos, estos son espacios que dan incertidumbre de cosas. Porque tengo una gran oferta, porque tengo diversidad, porque puedo dialogar con otros, porque puedo conocer, ¿sí?, el mundo, la escena. Y las escenas son muy cambiantes, y es cierto, y las personas tenemos que estar mirando y conociendo, ¿verdad?, lo que está en nuestro entorno, y creemos que este, que es un encuentro que hacemos una vez al año por tres días, concentra precisamente la energía de muchas personas en vincularse en ese espacio, porque si bien durante todo el año hay talleres, hay conversatorios, hay seminarios, tenemos bolsas de empleo que cualquier persona pudiera visitar, en fin, prácticas profesionales que se ofrecen, tal vez eso no sería suficiente, o no está siendo suficiente de manera tradicional, y creemos que este espacio de intercambio, de mucha conversación, de mucho dinamismo, de mucha vinculación permanente, en fin, y de manera virtual, ha generado, bueno, muy buenos frutos. Sí, bueno, dentro de lo que va a ser la jornada inaugural, cabe la pregunta, que es como el eslogan, ¿no?, que tiene que ver, ¿cómo desarrollar mi idea desde cero? ¿Cuál es la importancia de tener, por ejemplo, este encabezado, o esta pregunta, para aquellas personas que van a formar parte también de estas charlas, ¿verdad?, y de todo lo que se viene en esta feria de empleabilidad y emprendimiento? Bueno, es que el estudiante, cuando egresa, está como en cero, ¿no es cierto? Se lanza al mundo y tiene que comenzar todo de nuevo, por lo tanto, lo que vendríamos a hacer es un poco ser facilitadores, de ese nuevo inicio, para ayudarlos a insertarse en algo que para ellos, de momento, es desconocido, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente, relevar la función que cumplimos, ¿no es cierto?, conectando y también formando a estos nuevos profesionales, que salen, como decíamos, a un medio súper cambiante y dinámico, por lo tanto, tienen que estar también en una permanente actualización. No basta con haber estudiado una carrera de pregrado y 10 años después, ya te fuiste quedando un poco obsoleto, entonces la formación continua, el perfeccionamiento, es algo que se hace absolutamente vital, porque, como tú dices, es partir de cero, es partir de cero, por lo tanto, es una misión compleja, y cómo desarrollar mi idea desde cero, cuando vemos también a mucha gente, probablemente, descontenta con sus trabajos, y poder dar esta oportunidad a través de instancias como esta, a partir desde cero, ¿no?, a decir, oye, quiero iniciar mi vida con un desafío distinto, atreverse a partir desde cero también, una y mil veces si es necesario. Por supuesto, y la idea aquí es que, bueno, hay talleres, hay cursos, hay conversatorios, donde precisamente se abordan estos temas, cómo partir de cero, qué tengo que hacer, dónde está ese espacio, y en el fondo, ir superando esa incertidumbre, ¿verdad?, con certidumbres de temas que tienen que ver con las experiencias de otras personas, con compañías que me ofrecen empleos de determinada naturaleza, ampliar mi horizonte, ¿verdad?, porque yo a lo mejor pienso que solamente puedo trabajar en este espacio, cuando en realidad hoy día hay una diversidad tremenda y muy amplia, y que desconozco, bueno, un poco la idea entonces es poder mostrar esa diversidad, y poder decir, bueno, aquí hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, ¿verdad?, y usted está invitado, invitado para ser protagonista de este espacio. Sí, uno de los temas que también nos preocupan y nos ocupan como medio de comunicación es la inclusión, ¿qué tan importante es poder tener temas que tienen que ver con la inclusión laboral, prácticas inclusivas dentro de este contexto? O sea, es vital. Hoy en día no solo es relevante, sino que es un mandato. Tenemos la responsabilidad de asumir la inclusión en su amplio espectro, por supuesto, pero quisiera retomar un tema que tocaste un poquito antes, que es que no todo es éxito en el mundo laboral. Exacto. Y los fracasos o los errores, ¿no es cierto?, también forjan en los estudiantes la resiliencia, y es algo a lo que nosotros también estamos invitados, a enseñarles que no todo afuera es éxito, y que es muy probable que tengas malas experiencias también, y la idea es que puedas aprender de ellas, de manera de que puedas reinventarte todas las veces que sean necesarias, y en el fondo estar dispuesto a ello. Pero la inclusión es un tema extremadamente actual, y que nos tiene a todos súper atentos, porque siento que es una responsabilidad, una deuda, una deuda de las sociedades en general, no es una deuda chilena, es una deuda global, cultural e histórica. Por lo tanto, es algo que debemos sí o sí asumir, no hay manera de evadirlo. Todos tenemos derecho a trabajar, a ser independientes, ¿verdad?, y qué mejor entonces que conectar también estos temas en relación a la inclusión. Por supuesto, esta es una de las características y de los sellos que tiene la Feria Laboral y Emprendimiento, que es inclusiva, desde las plataformas que utilizamos para ser inclusiva, como además la asociación, nuestro vínculo y nuestra colaboración, ¿verdad?, y han sido patrocinadores de la Feria, la agrupación de empresas inclusivas de la SOFOFA, que precisamente lo que buscan es, no solamente, tal vez cuando hablamos de inclusión, estamos pensando, ¿verdad?, como en las más tradicionales, y como dice Isaúl, esto es un tema muy transversal de inclusión de todo tipo de diferencias, ¿sí? Y que es parte de nuestras políticas institucionales y creemos que es una gran oportunidad precisamente para vincular a todas las personas y a todas las entidades que requieran ser vinculadas, ¿sí? Y en ese sentido, claro que sí, estas son empresas que han ido poniendo en su sello de gestión y en sus valores el tema de la inclusión como un tema central y eso nos parece muy destacable porque es a lo que tenemos que aspirar, ¿sí? No hay otra, hoy día no hay otra posibilidad, más que el llamado de la inclusión. De todas maneras. ¿Cómo se preparan también como casas de estudios para poder, es cierto, ir haciendo que vayan pasando los meses y produciendo de la mejor manera todo este trabajo colaborativo más encomunado que se va a vivir justamente en octubre? Bueno, como no es la primera vez que estamos en la feria, digamos, ya tenemos un stock, un staff de empresas con las que estamos permanentemente vinculados y que estamos permanentemente renovando, actualizando, incorporando a otros nuevos, ¿no es cierto? Y con nuestros estudiantes también haciendo una serie de difusión, ¿no es cierto? Para tenerlos atentos, ¿no es cierto? Para que estén expectantes. También con los exalumnos ya titulados, ¿verdad? Que están ahí ansiosos, buscando mejores oportunidades, ¿no es cierto? Buscando reinsertarse en nuevos puestos laborales. Por lo tanto, estamos ahí generando la expectativa ahí a flor de piel de manera de que cuando se venga tengamos una tremenda afluencia. Sí, una tremenda oportunidad para tanta gente que también hoy día nos visita a través de nuestras pantallas. Moira, ¿cómo lo puede hacer, por ejemplo, las personas que hoy día nos están viendo y que tienen ganas de vincularse y que tienen ganas de formar parte de esta feria de empleabilidad y emprendimiento? ¿Lo podemos ver a través de las plataformas, por ejemplo, de alumni, de la universidad? Sí, pero por supuesto, a través de todas las plataformas de alumni, de todas las entidades organizadoras, quienes quieran vincularse directamente con la Universidad de Concepción, alumni.dex.cl, allí pueden escribirnos, ¿verdad?, en el chat. Precisamente que quieren tener más información, y aquí es para convocar, primero para quienes quieren asistir como visitantes y participantes de la feria, bueno, va a estar abierta el 11, 12 y 13 de octubre, ¿verdad?, pero para las compañías que quisieran participar, las empresas, las fundaciones, el sector público, quisieran sumarse con ofertas de empleo, ofertas de prácticas profesionales, también pueden contactarnos, por supuesto que esto es gratuito, para nosotros es un privilegio contar con quienes quieran estar, así que invitarlos a que se sumen y participen. Magnífico. Ahí estamos viendo la página, ¿verdad?, para que ustedes la tengan, considera, en caso de que quieran participar en esta o en tantas actividades que nacen desde nuestra Universidad de Concepción, también desde la Universidad del Bío Bío, así que agradecerles enormemente la oportunidad de conocer un poquito más de lo que se viene con respecto a esta feria de empleabilidad y emprendimiento, así que vamos a estar en otras oportunidades también, viendo todo lo que va aconteciendo en los meses previos a esta importante actividad que conecta tantas casas de estudio importantes de la región del Bío Bío, así que nos vemos en una nueva instancia. Sí, pero por supuesto, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y que tengas muy buena tarde. De esta manera, entonces nosotros ya comenzamos a despedir este contenido, invitándote a que sigas, por supuesto, en las plataformas del canal de la edición de la Universidad de Concepción. Nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!